Más por menos presenta En lo Profundo Hoy nuestra mesa de trabajo es nuevamente el Pacífico Guanacasteco Atravesamos Bahía Culebra para llegar a las Islas Catalinas Al punto conocido como Bajo la Viuda El sol atraviesa las aguas Claridad que nos abre paso entre los más escondidos parajes de este hábitat Rápidamente nos damos cuenta que hay una gran cantidad de peces nadando en todas direcciones Como en desorden y no necesariamente en cardúmenes Los buzos van comprendiendo que hay una abundancia de alimento Dándose una gran lucha por obtenerlo Unos peces que llaman nuestra atención Y mientras avanzamos lentamente Vamos entendiendo un hecho muy interesante Pongamos atención a nuestro compañero Sigifredo Cerdas Quien se ve rodeado cada vez más de peces Principalmente mariposas, ángeles reales y cirujanos Lo que descubrimos es que ellos se aprovechan de que otros peces se alejan Por temor ante la aparición del buzo Y ni lerdos ni perezosos se comen los huevos de quienes huyen Aún intentando descifrar lo que sucedía a nuestro alrededor Los buzos ven acercarse una sombra Logramos apreciar la llegada de un enorme cardúmen de jureles A los que llaman hojones Peces que nos sorprenden por su tamaño y velocidad Habitantes de mar adentro Pero que encuentran en los arrecifes Un lugar esencial para su sobrevivencia El jurel realmente pertenece a una familia Que típicamente es de nado continuo En aguas oceánicas, aguas abiertas, lo que llama uno Y sin embargo, este que se llama hojón Le gusta acercarse bastante Y es un residente bastante común En los arrecifes rocosos y arrecifes coralinos De las costas de nuestro país Tanto en el Pacífico como en el Caribe Pero como están en constante movimiento Daremos un tiempo prudencial Para seguir admirándonos La sed de conocimiento Lleva a nuestro equipo a acercarse a las piedras del fondo Donde se esconden distintos habitantes Algunos se aferran a las rocas Una bella sorpresa se acerca sin temor Que alegría poder observar de cerca A esta tortuga caray Quizá una de las más difíciles especies De ver en su hábitat natural Especie en peligro de extinción Que tiene su cuerpo adaptado Para vivir en mar abierto Pero que ocasionalmente Se deja ver por estos hábitats Ya que su más importante dieta Son esponjas de mar de la recife Pero los jureles nos sorprenden nuevamente Esta vez dejándonos perplejos Ante un fenómeno pocas veces visto El cardumen se ha detenido En un punto Y misteriosamente Empezó a nadar en círculos Un asombroso evento natural Que no solo lo podemos ver Cercano a la superficie Sino también En el suelo marino Ellos logran alcanzar grandes distancias Velocidades bastante altas Sin embargo No pueden frenar No pueden hacer giros repentinos A la izquierda o a la derecha Ellos necesitan estar en constante movimiento Y normalmente lo que uno tiende a encontrar Es que para lograr mantenerse En un sitio particular Sin tener que desplazarse mucho Tienden a formar movimientos O cardúmenes Que forman círculos Y esa es una manera más sencilla Para ellos De lograr mantenerse En un área definida Somos bendecidos Somos bendecidos Por la oportunidad De ser testigos De un evento así Donde los residentes De este reino marino Nos siguen contando También su historia Hasta en los lugares Menos explorados De las profundidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!